Un chiste de Patricia Arellano. Un hombre va a hablar con su psicólogo. Doctor, siento que soy un perro. ¿Y desde cuándo le pasa eso? Desde cachorrito. Lo que sí vi y me impresionó muy profundamente fue una gimnasta que tratando de realizar una tarea en una competencia, se rompió las dos piernas. Las dos piernas, caramba. Recuerdo hace mucho una que levantaba pesas y que se le dobló el brazo. Desde entonces no sabía yo de accidentes como este. No, esto estuvo espantosamente real. Una prueba universitaria en Baton Rouge. Samantha se llama. Las dos piernas. Un salto mortal, pero muy complicado. Terriblemente complicado y luego caer de pie. Lo que no logró, calculó mal. Pierde el equilibrio de las dos piernas. Se le doblan para atrás. Es impresionante la fotografía. Dieciocho años de edad. Se puede recuperar, pero ya la gimnasia, adiós. Quedan tocadas. O sea, ya no pueden hacer cosas de mucho, mucho esfuerzo. Y no es raro que les suceda a los gimnastas. Hay hasta en los Simpsons un capítulo donde cae una gimnasta y grita. Porque es un hecho común que caen y se les rompen los tobillos. Mira, se deslocó las dos rodillas para empezar. Y hay fractura de tibia y peroné en ambas piernas. Hacen maravillas. Parece facilísimo cuando vemos a estos deportistas, gimnastas, acróbatas, haciendo esas cosas. Da la impresión de que es muy fácil por la maestría que tienen. Pero implica tanto esfuerzo, tanto trabajo y tantas lesiones. Casi todos traen lesiones. De una o de otra manera en los músculos, de los muslos, en varias partes. Pero insisten, insisten, insisten. Pobrecita, debe haber sido una cosa espantosa. Y lo peor es eso, que tan joven ya se le acabó de alguna manera por ahí la carrera. Sí. Y es que sabes que cada vez hacen combinaciones más complicadas, más difíciles de ejecutar entre la combinación de lo acrobático con lo gimnástico. Para ir innovando dentro de la misma gimnasia, las rutinas son con un grado de dificultad más alto. Y luego hasta las combinaciones de los ejercicios, porque eso les da bonificaciones para poder entrar a otras pruebas, quedar en lugares privilegiados dentro de las competencias. Pero se exponen terriblemente. No solo la carrera, se les acaba la vida. Porque generalmente les pagan una beca muy importante. ¿Zoraida se llamaba? Zoraida. Ay, Zoraida. Qué terrible padecimiento la llevó a la tumba. Qué joven murió después del éxito absoluto. Qué joven murió Zoraida Jiménez. Sí, porque además las gimnastas deben ser enormemente fuertes. No es nada más ágiles y capaces de malabarismo, sino una resistencia a toda prueba. Pues uno recuerda a Tonya Harding, que era un caballo, ¿no? Ella era patinadora. Para caer. Exacto. Hacer el doble giro. Caer y seguir como si nada. Ella era patinadora y acuérdate que terminó como criminal. Yo. Fue la que se amoló a su compañera. Se sumó a su compañera. Mi entrengante. La mandó a golpear. O por lo menos así quedó. Están comprobando ahora sí que los niveles del mar aumentan. Cada vez hay señales mayores. Las capas de hielo que se derriten en Groenlandia y la Antártida. El derretimiento de hielo de los glaciares en todo el mundo. Esto causa un aumento del nivel del mar. Los especialistas reportan que las principales contribuciones a este fenómeno fueron glaciares de Alaska, seguidos por los campos de hielo en fusión en la Patagonia y los glaciares en las regiones árticas. Pero que sí se está registrando una elevación, lo que se supone que de seguir adelante podría engullir ciudades y lugares de recreo. Pero díganselo a Trump. No lo cree. Ya no puede ir uno al Parada, a la Playa La Condesa. Algunas islas también. Sí. Ah, sí, unas ya son inhabitables. En el Océano Índico tuvieron que evacuar una que no era muy alta, de un metro o una cosa así. Pero una marea alta, pues los arrasaba por completo. La Santa Man. Este hombre es muy importante. Se lo llevó de corbata. Un auto cuando iba en bicicleta. El director técnico de la selección argentina, Leonel Scaloni, fue atropellado por un automóvil cuando andaba en Mallorca, España, en una bicicleta. De inmediato fue llevado para recibir atención. Parece que no hay gravedad, pero de todas maneras es tan importante este hombre. En el aspecto deportivo. Pues claro, y se supone que ahí es un lugar de descanso y esparcimiento, ¿no? Y debería tenerse más cuidado con los turistas. A lo mejor él manejaba un argentino. Que lo conocía. Que lo conoció. Ah, no. Va muy mal la selección argentina.